Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, tenemos el debate acerca de la oposición pide al gobierno que baje impuestos. El gobierno dice que no quiere bajar impuestos porque bajarlo supone recortar servicios. Está demostrado que se podrían bajar no recortando servicios, sino eliminando gasto innecesario. Y además, el Instituto de Estudios Económicos nos dice que hay 60.000 millones ineficientes. ¿Cómo ve usted todo este debate? Bueno, en primer lugar, el Instituto de Estudios Económicos, no sé cómo lo ha calculado, pero se queda muy corto. Se pueden llegar a ahorrar, eliminando al Estado autonómico, se pueden ahorrar 100.000 millones de despilfarro. Pero lo que me parece inaudito, tanto por parte de unos como por parte de otros, es que dicen que se pueden bajar eliminando toda una serie de gastos superfluos. Y aquí podemos empezar por la sanidad, porque la sanidad es un desastre como está gestionada. Es decir, la sanidad se ha multiplicado por tres o por cuatro, la sanidad pública y ha caído en picado su calidad. Entonces, lo primero que habría que hacer era arreglar el tema de la sanidad. Pero voy a ir a un tema mucho más concreto, porque es que nadie se moja. Es decir, todos dicen que hay que reducir gastos superfluos, pero nadie tiene lo que tiene que tener para decir cuál es el gasto superfluo. Por ejemplo, las pensiones. Las pensiones, señoras y señores, no se pueden mantener. El agujero este año de las pensiones, y lo digo esto porque es un tema que afecta a nueve millones de personas y que es muy importante y muy delicado. Pero entonces llega y aparece el señor Escribá, que es un auténtico canalla, porque él sabe que es mentira lo que dice, porque este, al contrario que la mayoría de sus compañeros de gabinete, que son analfabetos o analfabetas, este no lo es. Y este, por lo tanto, miente a sarpiendas. Entonces, acaba de decir que no se preocupen los pensionistas porque les van a subir el 10% o el 9%, o lo que sea el IPC medio a fin de año. Y él sabe que esto es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque hay un agujero este año entre los ingresos y los gastos de 60.000 millones de euros, aparte de que las pensiones deben 100.000 millones. Pero, claro, llega este escrito, que acaba, parece ser, según dice hoy la prensa, que acaba de mandar o está preparando para enviar una especie de plan en la sombra, que lo denomina así algún periódico, el señor Feijó. Y el responsable económico del señor Feijó ya ha dicho que los pensiones no se van a tocar. Y, sin embargo, piden que se bajen los impuestos. Entonces, vamos a ver, campeón, ¿cómo vas a hacer eso? Igual que lo has hecho en Andalucía, que ha sido un auténtico desastre la gestión económica de Andalucía, ¿cómo vas a pagar? ¿De dónde, narices, vas a sacar 60.000 millones de euros para pagar las pensiones? Si, además, bajan los impuestos. Don Roberto, me sorprende usted que quiera bajarle la pensión a los pobres ancianitos que se las han ganado en vez de recortar gastos superfluos del gobierno, hombre, que es lo que sobra. Ya, pero, pero, perdón, perdón, perdón. Es que aquí todo el mundo, los economistas, tienen ustedes la solución muy fácil con la tijera. Lo primero, a los jubilados. No, hombre, no, recorten por otros lados. No, pero vamos a ver, vamos a ver, no, es que esto, es que esta cifra es muy gorda, pero no solamente es que es muy gorda, es que, querido Javier, el día primero de julio, que está aquí ya, el Banco Central Europeo deja de comprar deuda española. Vamos a ver si nos centramos, deja de comprar deuda española. Y España necesita, para mantener el Estado autonómico, necesita 7.000 millones de euros al mes, 7.000 millones de euros al mes, que hasta ahora, desde hace dos años y pico, el Banco Central Europeo nos lo daba todo, a interés cero. ¿Me quieres explicar, Javier, o me quiere explicar alguien, cómo Narices va a conseguir España 7.000 millones de euros si el Banco Central Europeo deja de comprárnoslo? Inicialmente, podrá sacarse una cantidad relativa de los mercados. Bueno, de momento, 1.000 millones van a salir de subidas de impuestos, que nos los han subido un 21% entre enero y febrero. Bien, pero es que no se puede mantener el sistema. Por supuesto que hay muchas cosas más que quitar, por ejemplo. Don Roberto, lo que no se puede mantener es que cada vez que tenemos un mal gobernante que no sabe gestionar nuestro dinero, la única solución sea subirnos los impuestos. ¿Cómo calificaría usted el esfuerzo fiscal de los españoles comparado con el resto de europeos? Pues mira, es muy sencillo. Eso lo ha cualificado muy bien la OCDE. La OCDE, que calcula cómo hay que calcularlo, no la presión fiscal, que por toda una serie de razones no es significativa. La OCDE hace un cálculo de lo que paga del esfuerzo fiscal de la familia media, que es una familia que tiene cuatro personas, padre, madre y dos hijos. Bueno, España es el número dos en esfuerzo fiscal, o sea que ya te lo tengo calificado ahí y cuantificado. Pues entonces yo creo que nuestro gobierno debería tomar nota de cómo están los salarios en España, cómo están los impuestos en España, cómo está el despilfarro de nuestro gobierno en España y empezar a recortar esa grasa sobrante en la estructura del Estado antes de hablaros de subirnos los impuestos, que los deberían estar bajando, o de meterme en otras cosas. ¿No le parece a usted que lo ideal sería una buena gestión en vez de recurrir a lo fácil? Pero, ¿qué duda cabe? Pero es que hemos llegado a un punto, hemos llegado a un punto en que el tema es crucial. Es que vamos a la suspensión de pagos. Es que yo no sé si te das cuenta, o nuestros telespectadores se dan cuenta de lo que estoy diciendo. A partir de julio hay que sacar 7.000 millones de euros de los mercados internacionales. Y eso lo tiene que hacer el país, que tiene el déficit estructural más alto de la Unión Europea y un 120% es la relación de deuda PIB. Y la relación de deuda, ojo, la relación de deuda según protocolo de déficit excesivo que no mide toda la deuda. Porque si medimos toda la deuda, que son los pasivos en circulación, estamos en el 150%. Y entonces yo pregunto, ¿de dónde narices va a salir ese dinero? Buena pregunta. Con esa nos vamos a quedar. A ver a quién se lo preguntamos que nos digan de dónde se puede sacar. Porque además, don Roberto, otro día hablaremos de esta inflación. Porque con este escaso crecimiento que estamos teniendo, revisión a la baja de las expectativas, incluso el FMI hoy mismo, con esta inflación disparada que tenemos, la situación no está nada bien. Don Roberto Centeno, gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego.